Y ella me parecía tan enigmática, porque de repente pasaba por la casa donde estábamos grabando, se sentaba en una esquina, encendía un cigarrillo, me parecía muy sensual, era mágico, mágico verla. Sí, de verdad. Por favor, Miguel, si quiere hacer un besito, por favor, un besito, un besito aquí ahora, por favor, un besito, un besito. ¡Au! Un poco, por favor, siga aquí, por favor, un poquito, porque me gusta la camisa. ¿Se la prestamos o no? No, un momento, un momento, un momento, por favor. ¡No! No, Miguel, ¿por qué, por favor? ¡Esta ropa dela! Un momento aquí, porque yo quiero ser una... yo quiero sentirte como Miguel. ¿Dónde es la camisa? ¿Dónde es? Esa es comprar en México. ¿México? Sí. ¿Habla español? ¿La cabeza? Ella habla mexicano. Ahora sí, hombre, se quiera buscar aquí y llevo ahora a estar de... ¿Tú gustas? Sí. La diferencia... no tiene diferencia, mira, mira. Mira, lo mismo son los pelos que son blancos. Es la experiencia del reporte. Mira, aquí, ¿qué más? ¡Ah! Aquí es la parte... Mira las botas de... ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué pasa? ¿Es... vaya a cabalgar? Sí, a ella le encanta cabalgar. No, me las pongo como... Me gusta mucho el caballo, la quitación, pero esa me la pongo con mis minis. Sí, esa aquí es muy, muy bonita. ¿Qué más tenemos aquí? Todas las ropas, muy bonitas. ¡Oh, le gusta! ¡Oh, amaranto! ¡Oh, mira, un gatito! ¡Oh, qué pasa! ¡Y si no... una... Esa intimidad no se puede mostrar. No, no voy a mostrar esto porque esto es una cosa muy íntima. Yo no voy a mostrar una cosa íntima. Miguel, ¿cómo puedo mostrar esto en la televisión? ¡Ya más mostraría! No nos dimos cuenta. Gabriela, no voy a mostrar, no te preocupes. Mira, este es muy bonito. Esto para todos los días así. A veces. Para mí, para mí. Es un hombre de suerte, mira. Porque es muy, muy... ¿Cómo se dice? Es muy... ¿Sensual? Mira, muy sensual. ¿Qué pasa, hombre? Estoy mirando aquí. Muy sensual. Muy sensual. Aquí hay un baño que no tiene muchas cosas. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Cómo tú eres! ¡Gugu! ¡Dá una olvida! ¿Qué pasa? ¿Qué ha escondido ahí? ¡Ah, eso es normal! Yo tengo todos los días, yo uso eso. Mira, nosotros, en Brasil, los hombres usamos absorbente miel. Sí, porque es mucho trabajo, mucha escuela. ¿Eso es miel? Yo utilizo la miel para lavarme la cara. ¿La cara de miel? Ella se lava la cara con miel. ¿El cuerpo? ¡Miguel! ¡Dulcita! ¡Miguel, Miguel, Miguel! Tú eres un hombre muy feliz. Dios fue padre con usted. Sí. Porque se pone el cuerpo. Miel, sí. Un momento, por favor, un momento, Miguel. Gracias. Amiga, telespectadora. Su casamiento todavía bomba. Su casamiento no está bom. Pasa como Gabriela, pasa miel en el cuerpo. Fantástico, fantástico. Mira, y aquí, aquí. Por favor, aquí es la habitación. Aquí que todo... Ah, mira, el Gugu, ese es Gugu. Gugu, 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 hola, ¿qué tal? Gugu, está aquí con ese senso portín. Ole, otro amigo. ¿Usted gusta el sistema brasileño de televisión? Sí. ¿Cómo? Carla Pérez, está bien, no, no. ¡Ah, Gugu, hola, Gugu! ¡Ah, Gugu! ¡Ah, Gugu! ¡Ah, Gugu! ¡Ah, Gugu, ratinho! ¿Tú has estado en ratinho también? También. ¿Ha gustado? Me ha encantado todo. Vamos a sentar aquí todos. Sienta por ahí, por favor. Y usted va en lo medio. Yo también. Yo voy aquí. No, ¿puedo sacar esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto es...? ¿Puedes...? Saca, sáquelo, sáquelo. Bien. Aquí, vamos. Un momento. Vamos a hacer una entrevista en la cama. Mira, ahora mire. ¿Por qué cinco herros? ¿Y por qué? Porque vengo de una familia muy numerosa. ¿Cuántos hermanos? Yo tengo de hermanas, somos tres. Y un varón, somos cuatro nosotros. Pero la familia en general, por parte de mamá y papá, es numerosa. Muy numerosa. Cuando se reunen en Navidad, son como... O treinta. ¿Ochenta? O veintas. O veintas personas en la familia. ¿No una familia? Sí. Gente, que familia grande. Es verdad. Vamos imaginar que ahora estás... Mira, está dormindo. ¿Viste? Está dormindo. Una cena. Mira, está dormindo. Aquí. Vamos imaginar que yo soy un despertador. ¿Ok? Momento. Olha que abs... Olha que... Que bobeira que él está fazendo. Olha... ¡Pé! 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 Acorda rindo. No es posible que tenga acorda rindo. Usted... Espera, está dormindo. Ok. Corta, corta, otra. Otra vez no se puede rir, ¿eh? Bueno, está dormindo. Y también tiene que mostrar solamente el rostro. ¿Está bien? Está dormindo. Ok. ¿Vale? Dormindo. Ok. Ella dorme de maquillaje, mas no hay problema. ¡Vale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que boboaja! ¡Ajá! ¡Mamita! ¡Quiero café! Ya te entregó tu café. ¿Ah? ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Y yo, papito! Ah, mas es una frescura este casamiento. Mamita y papito? Yo te dije, mamita, ¿quiere café? Sí. Que pues, le digo la verdad, Gugu, un día nos vamos hacer esto con nuestras mujeres. ¿Ves que mi mujer quiere mirar como acorda mi mujer? Acuerda, por favor, acuerda. Acuerda, Gugu, acuerda. Bueno, Miguel, Gabriel, estoy muy encantado en hacer la entrevista. No se acaba aquí, vamos hacer compras ahora. Vamos. ¿Queras conocer en un shopping en Brasil? Claro que sí. ¿Vamos conocer? Claro. Bueno, gente, es lo siguiente, hay muchas cosas para suceder, yo voy ahora llevarlos a un shopping center aquí para hacer compras y eventualmente saber lo que va a suceder por ahí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me faltan los zapatos nada más. Mira, este es mío. No, este es mío. Ah, está aquí. Este es tu sapato. Mira. Pronto. Bueno, Gugu, es lo siguiente, a gente va ficando por aquí, daqui a poco a gente volta porque ahora voy para el shopping, encerrar esta reportaje del shopping y hacer compras. Y yo tengo un regalo para ustedes, ¿está bien? ¿Está bien? Un regalo, es normal. Vamos, vamos. ¿O ahora?